En primer lugar, quiero saludar a todos quienes nos visitan hoy día. Son todos bienvenidos y les quiero dar el saludo de esta mesa. Veo invitados diversos que engrandecen esta sesión. Yo lo que quisiera aportar son algunas reflexiones muy generales después de haber conducido durante un año la mesa del Senado junto al senador Leterier, junto a Mario Lavez, junto a José Luis Allende y el conjunto de funcionarios y trabajadores de esta institución. Yo pienso que tal vez como nunca en la historia de Chile estamos viviendo cambios que son apasionantes. Estos cambios sobrepasan a Chile, son cambios que están dándose a la esfera planetaria. Muchos tenemos la sensación de lo que estamos viviendo de la emergencia de una nueva civilización, la emergencia de una nueva ciudadanía que tal vez, y ojalá sea así, que como en el pasado se agotó lo que yo podría llamar el colectivismo deshumanizado, hoy día lo que está en crisis es nuevamente un neoliberalismo deshumanizado que ha puesto por sobre la vida, por sobre los derechos, por sobre los valores fundamentales, la codicia, la competencia, el atentado a la dignidad de las personas, que ha destruido todo lo que representaba espacios de comunidad para que los ciudadanos pudieran avanzar y ha terminado literalmente derribando todas las solidaridades tradicionales. Y los ciudadanos hoy día en este mundo se encuentran cada vez más solos, pero además rehenes de lo que podríamos llamar grandes especuladores financieros en una economía desregulada, en una globalización enferma, que ha desregulado la economía y nos tiene a todos a merced de esos intereses. Esto está generando una reacción y a mí me parece que esto no va a cambiar nunca más, que es que los ciudadanos del planeta, en todos los rincones, en todos los rincones están clamando y están luchando por reponer valores fundamentales, por reponer lógicas de solidaridad, por poner lógicas de cooperación. Tal vez lo que uno pudiera llamar una nueva civilización más altruista o una civilización más empática, que es capaz de ponerse en el lugar del otro, de acoger al otro, de incluir al otro. Y esto se manifiesta también en nuestra realidad. Esto va acompañado además de una crisis del pensamiento del siglo XX. Nuestro pensamiento, y eso es uno de los problemas que tenemos para la izquierda y la derecha, es un pensamiento que se agotó, porque es un pensamiento anacrónico, desde el punto de vista que es lineal, que es cartesiano, y no va a cuenta del mundo que viene. No se puede mirar la complejidad del mundo, los procesos sistémicos interrelacionados con visiones que disecan, que compartamentalizan y que dividen lo que está unido. Y por lo tanto esto atrae como consecuencia la crisis de las instituciones. Estas instituciones que segmentan, que son centralizadas o centralistas, que son compartamentalizadas, no entienden la realidad del mundo que viene. Y yo diría que casi sin exclusión, todo el chasis institucional del siglo XX está en crisis, pero particularmente y donde tenemos responsabilidad principal nosotros, los partidos, los parlamentos, los gobiernos, los estados, son estados que nos están conteniendo la energía y la voluntad de cambio del mundo que viene. Tal vez la política en la década de los 60 fue una política demasiado avanzada y luminista para la sociedad de esos tiempos. Hoy día yo diría que la política es absolutamente anacrónica y conservadora y que los cambios hoy día y la voluntad de cambio y la dimensión de avance y de visión prospectiva está en la sociedad. Y es por eso que en todas partes del planeta las agendas de cambio, las verdaderas agendas de cambio no están siendo instaladas desde los partidos, desde los parlamentos. Muchas veces nos toca ver en Chile y en el mundo como los parlamentarios somos casi acompañantes pasivos de cambios maravillosos que están desarrollándose de lo profundo de la sociedad. Y en Chile, yo digo viva la ciudadanía porque nos ha permitido recuperar la dignidad en la discusión de la educación pública, en la búsqueda de un medio ambiente y derechos ambientales y una ética ambiental, con miles de jóvenes que han salido a las calles a defender la Patagonia, a defender Puntechoro, a veces sin conocer esos lugares, pero entendiendo que hay un problema ético que tiene que ver con el destino de la humanidad y de ellos mismos. Hemos visto cómo hoy día las regiones demandan que se termine el sufocamiento que viven las regiones, demandan autonomía, demandan posibilidad de ser, demandan que dejen de ser asfixiadas por un centralismo anacrónico. Y el problema es que nuestra política no tiene respuesta. Las respuestas nos salen desde la política y tienen entonces un desafío doble para nosotros. El desafío justamente de hacer un planteamiento, de reponer pensamiento, reflexionar cómo se adecua el Parlamento, los partidos, las instituciones, los estados, los gobiernos a esta nueva realidad que está para quedarse y bienvenida realidad. Creo que esta es una sociedad mucho más sana y potente y por lo tanto nos va a obligar a horizontalidad, a acoger estos sentimientos profundos y estos anhelos de cambio de la sociedad. Nunca más en Chile se van a poder construir proyectos entre cuatro paredes, a la sombra de un partido, de un equipo de gobierno o a la sombra de un elito. Y eso es un tema que yo quiero valorar. Pero eso significa desafíos para este Parlamento. No es cuestionar la democracia representativa. Lo que hace la dictadura es justamente destruir la democracia representativa y cerrar los parlamentos. Pero sí entender que si no complementamos una democracia representativa con participación directa, con escuchar a la gente, con incorporar, con incluir este sistema en tan crisis porque no da cuenta de esta nueva realidad. Y yo creo que es parte de los problemas que tiene este gobierno. Este gobierno en gran parte de sus problemas son una manera de gobernar que no escucha, que no entiende, que no acoge a los ciudadanos. Y a lo mejor porque no quiere establecer el precedente de que escuchar al movimiento social es el camino para un contruir cambio. A lo mejor eso se ve como una amenaza y yo quiero decir que es una oportunidad. Pero por lo demás es una política totalmente errada porque los cambios van a ser así. En Chile y en el mundo no hay ningún cambio que se esté operando en el planeta que no provenga de lo profundo de la sociedad. Por eso es que con Juan Pablo nosotros tomamos la decisión de abrir el Senado a la ciudadanía. Todos los temas que se han debatido en este Senado han sido temas de debate con la ciudadanía. Desde el aborto terapéutico que lo fuimos a discutir en múltiples escenarios. En la Universidad de Chile, con los decanos, con los estudiantes, con todos los que tenían interés. Cuando discutimos el postnatal lo hicimos en la Universidad Católica, con el rector, pero con todos los interesados donde todos pudieran opinar. Y cada uno de los grandes debates que han habido, que nos han tensionado, hemos abierto esta discusión a la ciudadanía. Pero además, yo quiero decirle que no solamente tenemos estos problemas de pensamiento anacrónico, instituciones anacrónicas, un cambio civilizatorio, sino que estamos construyendo una tecnociencia, un mundo que nos va a superar. Hoy día la ciencia está hablando de inteligencia artificial, de vida artificial. Se dice que en el 2040 los seres humanos vamos a ser inmortales. Ya se pueden reprogramar las células. Un mundo distinto. Esa es la economía del siglo XX. Y uno, ese es el mundo que viene. Y la política, si no entiende el mundo que viene, yo les quiero decir que va a ser todavía más intrascendente, obsoleta y anacrónica. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Con el concurso de todas las bancadas, lo quiero decir, y particularmente de senadores interesados en esto, hemos primero desarrollado un congreso al futuro donde trajimos premios Nobel, los científicos más importantes del mundo en estos temas, para discutir con ellos sobre energía, sobre astrofísica. Desde Chile se van a descubrir los planetas habitables del futuro. Eso es lo que están haciendo todos nuestros centros astronómicos. Y constituimos también un consejo del futuro que va a tener científicos premios nacionales de ciencia, asesorando al Senado de la República. ¿Para qué? Para que tengamos un diálogo, no solamente con científicos primer ni mal, sino con filósofos, con cientistas, para entender este mundo que viene y actuar y no capitular, representar el interés público en estos debates complejos, donde nosotros no somos expertos, pero que estos científicos nos pueden iluminar. Hemos creado una comisión permanente, que es la comisión del futuro justamente para poner estos debates. Pero además hemos realizado seminarios de transparencia, de astronomía, de energía. Hemos llevado a los mineros, a las empresas mineras a ver estas tecnologías en España, para que entiendan que Chile tiene que ser una potencia energética. Hemos discutido de agua, de televisión infantil. Hemos discutido de todos los temas con propiedad y pertinencia. Y yo creo que este camino, y lo hemos conversado así con lo que esperamos que sean las nuevas autoridades, va a profundizarse y nosotros evidentemente que vamos a colaborar. Pero también hemos modernizado este Congreso. Hemos cambiado los chasis tecnológicos, todo lo que tiene que ver con Internet. Tenemos pantalla nueva, los senadores tienen equipos nuevos. Pero al mismo tiempo hemos desarrollado todas las tecnologías justamente para que este Congreso esté a la altura de los desafíos. Hemos puesto Wi-Fi en los carnes del Congreso, justamente para que la ciudadanía pueda acceder más fácilmente acá, pero que la ciudadanía cada vez más sienta que este es un patrimonio propio que les corresponde. En materia de infraestructura, hemos dado el primer paso para una biblioteca ciudadana del Congreso en Catedral. Hemos terminado con algunas prácticas elitistas que habían acá, donde los trabajadores, los funcionarios, tenían comedores dependiendo de su estatus. Y tenemos hoy día un comedor casino de los más modernos de Chile, donde todos van a poder almorzar o cenar de acuerdo a su condición de ser seres humanos, con la misma dignidad de todos. Hemos restaurado la sala del Congreso, el Congreso Pleno, la sala del Senado. Hemos hecho una nueva sala de prensa. Hemos construido dos salas nuevas de sesiones y vamos a inaugurar, espero yo, que el próximo presidente inaugure dos salas nuevas que están a punto de terminar. ¿Qué quiero señalar con esto? Con Juan Pablo nos hemos planteado darle dignidad a todos, a los senadores, por supuesto, y a la senadora, pero también a los trabajadores, también a aquellos que elaboran y que nosotros les quisiéramos hoy día entregar nuestro agradecimiento. Hoy día con Juan Pablo tal vez recibimos uno de los homenajes más importantes. Los funcionarios del Senado nos hicieron un regalo y yo me emociono porque creo que cuando los subalternos, cuando los más sencillos, como los de más esfuerzo que trabajan en este Senado hacen homenaje a la mesa, yo creo que para nosotros fue algo muy dignificante. Pero además, con el próximo presidente del Senado, que yo espero que sea el senador Escalona, vamos a trabajar para modernizar esto. Este Congreso va a ser el primer servicio público o lugar público donde vamos a tener energía termosolar. Ya firmamos un convenio con energía para que este sea un Congreso totalmente energizado por energía termosolar, para justamente energía fotovoltaica. Hemos tenido que trabajar con toda la modernización. Ya nunca más los senadores se van a auto-asignar sus dietas, sino hemos instalado toda una política de un Consejo de Asignaciones que va a ser transparencia absoluta en materia de los recursos del Congreso y hemos tal vez aprobado una cantidad de leyes que son muy relevantes. Para mí, en lo personal, haber aprobado la ley de comida chatarra para luchar contra la obesidad, contra los intereses de las empresas que dijeron que si se aprobaba no iban a haber más recursos para la Teletón ni para el deporte o haber aprobado proyectos como el de tolerancia a ser un alcohol que está matando a los jóvenes particularmente y decir que también tuvimos momentos difíciles. Yo no me arrepiento, quiero decirlo, y quiero agradecer el apoyo que me dieron cuando hubo la censura, lo que se intentó censurar fue el diálogo. Y yo quiero hacerle un llamado al gobierno que por las mismas razones que me censuró a mí, por no querer desalogar por la fuerza a un grupo de jóvenes que habían hecho una conducta impropia. Pero primero hay que dialogar, primero hay que persuadir, nunca la fuerza policíaca, nunca la represión primero. Y yo pienso que es una enseñanza que debiéramos aprender para resolver los problemas dramáticos y oportunidades que tenemos en Aysena. En Aysena hay un pueblo maravilloso de parlamentarios de todos los sectores, de senadores, incluso de gobierno, y quiero darle un respaldo a mi amigo el senador Horvat, de la conferencia episcopal, de mi amigo el obispo Luis Infanti, a toda la comunidad que está luchando por dignidad. Esa dignidad tiene que ser escuchada en Chile. Solo quiero terminar agradeciendo a todos los que han trabajado con nosotros, fundamentalmente a los funcionarios y funcionarias, a todos los que están en esta mesa, a José Luis, y a Mario Labé, que ha sido un amigo además, un asesor, que nos ha dado la fuerza para trabajar a todos ustedes funcionarios, a todos los que han estado en el día a día, y comprometerme a que nosotros vamos a seguir trabajando con Juan Pablo. Yo espero que salga electo el senador Escalona con Alejandro Navarro, como dice el presidente, que van a contar con todo nuestro apoyo. Creo que ellos van a hacer una gran gestión en este Senado, como este Senado se merece. Creo que ambos, y el senador Escalona, están a la altura de estos desafíos que tiene Chile, y sé que no solamente le va a dar la conducción que requiere, que se merece la oposición, y tal vez con más realce de lo que dice yo, sobre todo creo que va a trabajar con mucha fuerza para que le vaya bien a Chile, que le vaya bien a este Senado. Que le vaya bien a este Senado es que este Senado recupere la legitimidad, el cariño, el afecto, y que sea visto por la sociedad chilena como un instrumento de cambio para construir una sociedad mejor. Así que yo solo quiero, a nombre de mi vicepresidente, con el cual trabajamos con mucha lealtad, decirle gracias a todos los que nos apoyaron, gracias a todos los senadores también, a los que discreparon con nosotros, porque esa es la maravilla de la democracia, el poder discrepar, pero que se hizo, y yo quiero señalarlo siempre de manera muy respetuosa, de manera cariñosa incluso, pero que tuvimos diferencia, y viva la democracia, y viva la diferencia, muchas gracias.